Se determina el futuro del primo de Jefferson Farfán y dicta nueve meses de prisión preventiva. A todo esto el primo del 10 de la calle se pronunciaría al respecto. Siempre hemos visto a Jefferson Farfán. Está rodeado de sus primos y uno de los que andaba de arriba abajo con él. Ese es Artávara, el recordado primo alcahuete. ¡El primo alcahuete! ¡Dicen! ¡No! ¡Molitísimo! ¡El representante de Yajaira! Este patita era un yeimugre de Jeffrey y paraba con la yaja, pero por malas decisiones terminaron rompiendo su relación. Pero esa historia es pasada y ahora César, en exclusiva, se pronuncia sobre el lamentable hecho que está atravesando su familia. Todos, como de mi parte, estamos muy tristes con esta terrible noticia. Solo hay que respetar el dolor que siente la familia, y más una madre. Estoy lejos, pero a pesar de la distancia estoy al lado de la familia. No soy nadie para señalar ni juzgar. ¿Sientes que tu familia se ha roto? Es donde la familia tiene que estar unida. ¿Y cómo ha sido tu relación con Jefferson en los últimos años? Él se alejó de ti cuando comenzaste a apoyar a Yajaira. Antes, tú eras el primo preferido de Jefferson. Esto es un tema aparte. Miro el presente y lo que se viene adelante es mi familia. Y siempre estaré agradecido con él. Parece que César ya dejó las rencillas en el pasado. Y ahora vive tranquilo en los United. Veo en las redes que piensan que me estoy burlando de esta situación. Hay que ser ignorante para burlarse del mal momento que está pasando. Lo que subo solo es de mi trabajo. De esta manera, el recordado Primo Alcahuete quiere dejar claro que en estos duros momentos la familia tiene que estar más unida que nunca. La pelea que tiene La Foquita contra Paco Bazán sorprendería a muchos que los conductores solidarizarían con el jugador. Es un tema hipersensible que quiero ser muy preciso. Muy preciso. Y existe mucha prensa, mucha prensa que me ha escrito, muchos amigos de periodismo que me ha escrito y que me han preguntado por qué nosotros no hemos profundizado en la información con lo que está sucediendo con Jefferson Farfán, si es un futbolista. Entonces, lo que yo quiero contarles y lo que les quiero responder a estos amigos de la prensa escrita, radial, televisiva, que se ha puesto en contacto conmigo, es que nosotros no vamos a tocar este tema. Yo me he propuesto y he tomado la decisión de no tocar este tema. Aquí nosotros no vamos a dar ninguna profundidad, ningún contenido sobre este tema. Lo único que puedo decir desde mi corazón, desde mi verdad, es que quiero mostrarles mi solidaridad, mi amor a Jefferson Farfán y a su familia. A él, a Doña Charo y a todos los que componen su familia. Y lo mejor que puedo hacer desde mi posición, desde mi tribuna, ya como un hombre de fe, como un hombre que hace rodillas constantemente, es ofrecer mis oraciones para él y toda su familia. Creo que podríamos hacerlo también, muchos, si es que lo queremos y queremos el bienestar de toda su familia. Listo. Determine si declara fundado el pedido del fiscal de enviarlo a prisión preventiva por nueve meses. Es lo que un juez tendrá que decidir el día de mañana. Él se ve un poco compungido, como sentido, cuando mi reportero le habla de su madre, cuando le dice qué cosa le dirías a tu madre y se nota como aguantando algo. No es una situación fácil estar acusado de un acto tan terrible, tan terrible. Y si se ha llegado, la misma ropa tiene desde el día sábado que fue detenido. Pero yo creo que sus familiares están alcanzándole cosas, no lo sabemos. Pero aquí hay una cuestión de él siendo tan cercano a Jefferson Farfán. Las dos, la mamá de Jefferson Farfán y la mamá de este hombre son hermanas. Se han criado ellos juntos como hermanos. Qué terrible tener que a un pariente tuyo, tener que denunciarlo, tener que ver cómo la familia está ahorita sangrando por dentro, suponemos. Es una familia destrozada totalmente y por eso nos solidarizamos con ese dolor. Sin embargo, hay gente bastante insensible, nada empática, que ha obligado a Jefferson Farfán a cerrar sus redes sociales, sus comentarios, mejor dicho, no sus redes, sino los comentarios, porque le han puesto, no voy a poner las barbaridades que le han puesto a decir en las redes sociales, gente inhumana que no perciben, que no tienen algo de sensibilidad, de compasión por el dolor ajeno. Es increíble la lista de salvajadas que le pueden decir. ¿Cómo puede haber gente tan ignorante, con tan poca sensibilidad ante el sufrimiento ajeno? O sea, Jefferson Farfán es un enemigo mío jurado, jurado. Acuérdense que todas las demandas que tengo y que me trata de meter a la cárcel una y otra vez, todas las indirectas, pero eso no quiere decir que ante un hecho terrible como el que está afrontando, no sea un poco conmiserativa hacia él. Yo creo que haber hecho un alto al fuego es algo que tenemos que hacer y que además gente que no tiene nada que ver con él, o sea, tener que decirle, hay gente de las barras, acá no hay barras bravas, no bravas, a cualquiera puede estar en una situación así, es que tu familia se está derrumbando. Él no solo ha limitado los comentarios en todas las fotografías de sus redes sociales, sino que ha sacado muchas de las fotografías que aparecían en su red social Instagram y donde aparecía el primo. Por ejemplo, esa foto que es tomada en la casa de la planicie, él solía aparecer con su primo en muchas fotografías que las tenía en su red social. Ahora, esas fotografías son algunas de las que hemos buscado rápidamente, ya no se encuentran, han sido desaparecidas o ocultadas de la red social Instagram y eso es un indicativo de que ahí esta amistad, este hermanazgo que había entre ellos, está roto, está roto, está destruido. Esto es como cuando uno borra a alguien. Por otro lado, Magali Medina haría un viaje en donde se cruzaría con Rodrigo González. Pues esto es lo que acabo de escuchar, que Peluchín se encontró con Magali en el avión junto, también estaba ahí quien el notario. Ah, su madre, necesito que me cuenten eso ya hoy día mismo, pero ya al parecer con todo esto lo que ha dicho Beto Ortiz Magali hoy día en vivo no va a estar. Así que tenemos que esperar hasta el día lunes. ¿Habrán conversado los tres qué habrá pasado realmente? ¿Se habrán dicho hola? ¿Se habrán mirado? En todo el vuelo, hermano, ¿cuántas horas también? Pero lo que me llama la atención es que casi ellos están en la parte más cara. No es que tres se sienten juntos. Bueno, es como si fuera una cápsula cada uno. Es como un avión normal y corriente que entramos nosotros. Pero, en fin, ¿qué pasará ahora? Ya lo sabremos, hermano. Este es mi Peruvia. Ponle a las personas en los lugares exactos. Pero dime qué opinas tú respecto a la decisión del juez en el caso del primo de Jefferson Farfán. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos, cuídate. Gracias.